Podemos pensar un arco posible en las formas de hacer música en cuyos extremos se encuentre por un lado la música comercial, esa producida para causar efecto, el jingle efectista, pero por otro lado la música de vanguardia, contestataria, disruptiva, molesta, aquella propuesta que no terminamos ni siquiera de hacer poder encajar en nuestros parámetros mínimos acerca de lo que es la música, pero que nos provoca a dudar entonces de la música oficial, de lo que el sentido común acepta como música correcta. En 1952 se estrena 4.33 de John Cage, pieza escrita para cualquier instrumento, pero la estrena un pianista, David Tudor, quien se siente en el piano, cierra la tapa y permanece en silencio 4 minutos y 33 segundos hasta que vuelve a abrir el piano. Mucho se ha discutido y se sigue discutiendo sobre esta pieza. En realidad ni siquiera se pudo escuchar el silencio, ya que se escuchaba desde un leve viento que por allí pasaba hasta todos los sonidos de los espectadores. Pero ¿podemos decir que se trata de una obra musical? O mejor dicho, ¿estamos seguros de que es música lo que se nos hace consumir como música? La provocación de la vanguardia siempre apunta al mismo lugar, poner en conflicto las definiciones estables que poseemos de las obras de arte y, obvio, también de la vida. O mar Yo quiero ver Yo quiero ver The mar M�� STEVE Yo quiero ver No te conozco Aún así te amo Aún así te amo Aún así Somos piel que muere Y habita nuevas pieles Somos piel Somos bosques ardiendo Brotes que nacen de lo muerto Repetición en espiral Oh, mamá Yo quiero ver un mar Guamá, pachín, caminero Mamá, lo de la verana Como la rumba calenta un velo Como la rumba calenta un velo Guamá, pachín, caminero Mamá, lo de la verana Como la rumba calenta un velo Sin esfuerzo me dispongo Al fluir Desde lo eterno Enredándome en el tronco De la vida Suelto mis hojas al viento Silencio, sin esfuerzo Sin esfuerzo me dispongo Silencio, disfrutalo en silencio Masticalo en silencio Masticalo en silencio No digas nada Reventándome contra las piedras Una plaza entera sensación Del mar Reventándome contra las piedras Una plaza entera sensación Del mar Reventándome contra las piedras Yo quiero ver un mar No te conozco Aún así Te amo Aún así Bienvenidos y bienvenidas a una nueva y ventosa edición de Picnic en el Piso 12 Mi nombre es Damián Cook Mi nombre es Pauli Echeverría Y hoy tenemos para presentarles Perota, chingo Bienvenidas Muchísimas gracias Gracias ¿Cómo andan? Muy bien, muy felices de estar acá Encantadas ¿Qué acaba de sonar recién? ¿Cuál fue el primer tema? Recién sonó Omamae que es un tema de nuestro último disco Muta Perfecto ¿Y con qué vamos a continuar? Vamos a continuar con Barro Con una invitada muy especial Juana Aguirre Perfecto Bueno, sigamos entonces Gracias ¡Gracias! 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 El verde pasa siempre En principios de este juego Tan verde que el otoño No se siente Soy del mismo barro Que macera Nena La flor más rica De la primavera Y va cayendo Y la luna que me mira Y que me ve Camina por estados de emergencia El verde pasa siempre Despierto de mi propia fortaleza Muchas vidas he lavado Del pasado Del pasado A este estado Gran camino Andado Fusionados sentimientos Montaña rusa Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos abajo Vamos amiga Nuestra esencia Es estar Viva Tocar la boca blanda Abriendo Entre los dedos Se me desdibujan Las palabras La canción es una excusa Que me ayuda a revivirte Una y otra vez Y otra vez Y otra vez Pétalo de flor Cayendo Entrega Plena Fusión del odio Adentro Viajo al interior De lo que siento Atando viejos Cabos Que están sueltos Dame tiempo Parecer Todo lo que quieras Ser Todo lo que quieras Y lo que no queda contento Enterrado en el jardín Será alimento Tocar la boca blanda Tocar la boca blanda De lo que quieras Tocar la boca blanda Y lo que quieras Tocar la boca blanda Me hice de barro tu flor mi flor Cosa hermosa, tráeme corazón todas tus rosas Puedo ver, la luna se enciende Afortunadas sean nuestras vertientes Desenterrar de mi jardín Todo tu bosque para vos, para mí Te regalo mil flores Flores, flores, flores Te regalo mil flores El fuego se cuida cuando no estalla Resopla y se apaciga El fuego se cuida cuando no estalla Resopla y se apacigua El fuego se cuida cuando no estalla Resopla y se apacigua El fuego se cuida cuando no estalla Resopla y se apacigua Papá, lanzaré yo Oh, baby Papá, papá Oh, baby Papá, papá Oh, oh, oh Papá, encarnate desde adentro, parte mía femenina Oh, baby Papá, reposa en tus reglas, parte mía masculina Papá, papá ¡Panahirre! ¡Muchas gracias! Así es como se enamora Así es como se enamora Tu corazón con el mío Tu corazón con el mío ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Luna Luna y luna y luna llena Me aguanté Y anda a la casa muchacha Y me trae en la carabina Y va a matar a ese gavilán Que no me deja gallina La luna me está mirando Yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Ayer tarde la lavé La luna me está mirando Y yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Yo tengo la ropa limpia Ayer tarde la lavé Ayer tarde la lavé Yo te di un beso en la frente Y después te di otro en los pies Pa' que arregle y la sonrisa Si no te puedo ver La luna llena La luna llena La luna llena Y me despertó ahí de cabeza Me tropecé con la miel La abrí con una cuchilla La luna llena Y la luna llena Y me despertó ahí de cabeza Me tropecé con la miel La abrí con una cuchilla Como si fuera ahí sandía Como si fuera ahí panal Hay que partirte a pedazos Pa' que te deje amar Ando llorando por un milagro Ando buscando un amor extraño Ando penando por un panal Donde dejé mi cuchillo Ando llorando por un milagro Y ando buscando un amor extraño Ando penando por un panal Donde dejé mi cuchillo El 2019 las encontró de gira por Brasil Por Europa también Por España más específicamente Empezó el 2020 Buena vibra el festival Y de repente se frena absolutamente todo ¿Cómo fue ese proceso en cuarentena? ¿Pudieron ser productivas? ¿No tanto? Al principio nos tomamos ese momento Para introspeccionar necesario Y después a partir ya de la segunda mitad del año Nos dedicamos a hacer como una especie de streaming Película Que es bueno Como nuestra obra de la pandemia Que la hicimos en nuestra casa No sé Como una locura de cosas Con una locura de artistas Y bueno Salió esta obra que se llama Muta Viva ¿Cómo fue el proceso de armar eso? Porque aparte tiene un mensaje atrás Un mensaje bastante importante Sobre todo para la actualidad Bueno Tuvo por un lado Todo el proceso artístico De armar la casa De llenarla de plantas Porque era como un poco Nuestra idea Pospandémica Esto que pasa cuando el hombre Deja de intervenir en la naturaleza Y la naturaleza lo toma todo MRG nuevamente Lo vuelve a tomar Y también está ligado a Bueno A todo esto que estuvo pasando El año pasado Con los incendios Y con un montón de pérdida De bioesfera De biodiversidad Y bueno También el evento Tenía como una causa Que estaba relacionado con eso Y con regenerar Reforestar Y recuidar Como volver a tomar conciencia De la naturaleza Y lo necesaria Que es para todos Perfecto ¿Y planes para este 2021? En este 2021 Vamos a estar más Un poquito más adentro Componiendo Creando música Sacando músicas nuevas Que tenemos un montón De ganas Y de ideas Y ya estamos ahí Trabajando en eso Perfecto Te escuchaba hablar Y se me vino a la cabeza La reflexión Con la cual empezamos Este episodio Que habla de poner Un jaque en lo establecido A través de las distintas obras ¿Es un poco lo que ustedes Tienen como objetivo Con sus canciones? Con sus mensajes? Sí Siempre fuimos De esa búsqueda De dar un poquito De contexto También a la música Y dar un mensaje Y conectarnos con eso Recuerdo una frase Que dice Que la música de ahora Responde preguntas de la hora Entonces También me parece Que toda la música Está como también Respondiendo Lo que está pasando En el mundo Y mismo La música moderna El reggaetón El trap Lo que sea Que siempre Va a responder A una esfera De personas Que les está pasando eso Y que sienten eso Y que resuenan con eso Entonces Nada Me parece que En ese punto Toda la música Es viable Y que está buena Que suceda Bien Bueno es un poco El objetivo que tenemos Acá con Picnic De dar exposición A distintos tipos de música A distintos tipos de género Que es música Al fin y al cabo Y eso se trata De darle protagonismo Hablando de eso ¿Con qué continuamos? Vamos a continuar Con Aurora Exactamente Exactamente Un tanguito Bueno Seguimos entonces Con Perotachingo Gracias Parir Morir Que es sufrir Vivir Al límite De tu fin Es andar Por los valles Surfeando las olas Saltando los cueros De mi propia aurora Besar ante la duda Solo diré lo que no puede expresar Con música Con música Lo incierto es tan constante En esta vida La ansiedad de llegar Para anhelar Volver Tendemos poner en juego El mundo Que portamos ciertos cuerpos Se componen juntos Corren con lobos Corren con lobos Dejo que mis alas Se eleven al suelo Miro como todo A mi alrededor Es fuego Y me enciendo Porque es lo más Preciado que tengo No hay más tiempo Para la inseguridad Prefiero equivocarme Vida Que es todo esto Que tienes Para mí Eres La magnolia Más dulce Me embrujas así Vida Vida Que es todo esto Que tienes Para mí Eres La magnolia Más dulce Me embrujas así Oh Luna casi llena Emociones contrarias Amita que espera Amor de primavera El viento La sombra que espanta El aura enjaulada La sepia mojada Te aúlla en la noche Despierta temprano Alimentando de colores Las vidas pasas Como el río Que corre hacia el mar Bajo las calles De esta tierra Y a Aflorando pensamientos Construyendo realidades Aurorita que te espera Con tus sueños de jazmines Añorando aquel presente De emociones contrariadas Atravesando grandes aguas Espejando en lo profundo Autogeneración Autosatisfacción Autotransformación Autogeneración Autosatisfacción Autotransformación Autotransformación Autogeneración Autosatisfacción Aleteando hacia lo alto Avanzando en el camino Autongeneración Autosatisfacción Entre piedras, cactus, abrazos y algodones Viene de tus pupilas, pozo de agua infinito Hacia el plexo de mis adentros Donde duela nunca dudes, camino certo Siempre hacia adelante, funcionan como aires Renovando cristales, palucean con ternura Viva el amor desapegado Donde duela nunca dudes Donde duela nunca dudes, nunca dudes Donde duela nunca dudes Camino certo, camino certo Donde duela nunca dudes Donde duela nunca dudes, nunca dudes Donde duela nunca dudes Camino certo, camino certo Donde duela nunca dudes Camino certo, camino certo Camino certo Camino certo Camino certo, camino certo Camino certo, camino certo Y este fue un nuevo episodio de Picnic en el piso 12 Hoy, pero tá chingo No te olvides de suscribirte al canal de Picnic Y de activar la campanita para recibir una notificación Cuando se suba un nuevo episodio Nos vemos en el próximo Picnic en el piso 12 Chao Fa-Fa-Fa-Fa-Fa El verde pasa siempre, principios de este juego El verde pasa siempre, principios de este juego Tan verde que el otoño no se siente Soy del mismo barro que macera Nena La flor más rica de la primavera y va cayendo Y la luna que me mira y que me ve Camino por estados de emergencia El verde pasa siempre, despierto de mi propia fortaleza Muchas vidas he lavado del pasado A este estado, un gran camino andado Fusionados sentimientos Montaña rusa Vamos arriba, vamos abajo, vamos abajo Vamos arriba, vamos abajo, vamos amiga Nuestra esencia es estar viva Inuminar